¡Suscríbete al canal! Seguimos, ¿vale? Vamos a seguir explorando la isla, supongo, porque... A ver, ¿qué más podemos hacer? Tenemos... ¡Ah! Había una mazmorra, ¿os acordáis? Había una mazmorra. Podemos ir a hacerla. Necesitamos comida. Vallitas. ¿Con qué se prepara la comida? A ver, tocones. Vale. Teníamos cocos, vallas y cuencos. Y esas son hojas. Ah, también puedo hacer kebabs. ¿Puedo hacer kebabs? Porque teníamos carne que habíamos encontrado de los alces. ¿Dónde está? Ey, ¿puedo ordenar a un mono? Escucha, aprende, mira. Kebab, crack. Ah, que no tengo el arma. No tengo el arma, espérate. A ver si tengo una aquí. A ver, ¿me ves? Vamos. Ponte a fabricar, venga. ¡Hostia! Que no tengo... No tengo comida. Me estoy muriendo. Hostia, está hecho polvo, ¿eh? Vale, ritos de carne. Pues, venga. Podemos hacerlo con la otra, ¿no? Sí. A trabajar, crack. ¡Qué guay! Vale, gracias. A trabajar. Vale, vale. Ya entendimos cómo funciona esto, ¿no? Porque son diferentes. Vale. Vale, tenemos suficiente comida ya, ¿no? Gracias, monete. ¿Qué deberíamos llevar, gente? Pala. Tengo garrote. Tengo hacha. Esto se puede vender. Venga, vámonos. ¿Esto qué significa, gente? Que ya no hay más recursos, ¿no? O algo así. Bueno, aquí tienes esa hierba. No sé qué significará eso. Quiero ir a la mazmorra. ¿Vale? Vamos a la mazmorra. Aunque, espérate. Igual convendría acabar con los tutoriales, ¿no? Consigue que un mono recoja 10 objetos del suelo y los lleve un cofre a almacenamiento. Luego hacemos eso, a la vuelta. Vamos a ir completando los tutoriales de los monos. Que ya conseguí entender, por fin. Pues soy un poco imbécil, ¿vale? Venga, hostia, te he metido, creo. A la murciélago. Eh, se puede cocinar. Hay que cocinarla para poder comerla. Has descubierto la ubicación del desconocido misterioso. ¿Cómo la había descubierto? Ya lo sabía. Eh, se le puede vender. No, muy pocos. Ah, no, muy pocos. ¿Qué significa muy pocos? ¿Tengo dinero? Tengo dinero, vale. A las crujientes. Aquí supuestamente había unas escaleras. ¿Eh? Creo que están aquí detrás. Es que no lo veis. Un momento. Que creo que no lo podéis ver por el árbol. Ahí están, ¿lo veis? Vale. Más despacio eso. Vale, guay, tío. ¿Qué pone aquí? Elegir receta. Ah, ¿puedo cocinar aquí? A las crujientes. Ja, ja. ¿De hecho? No, eso no me desbloquea nada. A ver, ¿esto qué suelta? Ah, aquí jarros, ¿no? Aquí hay cajas. Barro. Voy a coger el barro. Y dice, bueno, igual puedo coger el banner ese. No puedo comerlo crudo, ¿eh? Vale, cuidado con el hueco. Es posible que encuentres fosos que tú o tus monos no podáis cruzar. Construye un puente sobre los espacios con postes multiusos y suelos de madera. Construye puentes sobre compostes multiusos y suelos de madera. ¡Hostias! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, un momento, ¿eh? Que no es fácil. Vale, no menos. Vale, otro. ¡Uf! Esmurfeados. Sala completada. Me han dado una llave. O se ha roto la llave. ¿Qué ha pasado? Espérate, vamos a dejar esto aquí en el suelo. Me voy a comer esto. Cuerdas. Vale, podría ir hacia arriba o por la derecha. Ah, no, por la derecha no. Solo por arriba. El catalejo. ¡Hoy va! ¿Y estos? Es muy fuerte, ¿eh? Me revientan, que flipas. Es que es muy pro ese, ¿eh? Es muy pro ese, tío. ¡Coño, un arco! ¿Puedo disparar con él? No puedo. Ah, me hace falta flechas. Vale. No me digas. Demasiados, ¿eh? El combate no es muy allá. Me hace falta monos también. ¡Joder! Vale. Me la va a comer. Aunque no me aporta mucho. Tú, ¿cómo haces el garrote? Con tocones, cuerdas. Voy a coger cuerda. Y tocones. Uh, pero creo que aquí no hay tocones, ¿eh? Aquí no hay nada. Otra frutita. Hombre, el arco me lo quiero llevar. Voy a dejar las alas de murciélago. No, hombre, no. Coge la fruta. No. Es que el mazo ya se me está acabando, ¿eh? Dios, pero cuántos bichos. ¿Qué fumada es esta, loco? ¿Por qué vienen tantos? Te voy a estofar, dice. ¿Eres bobo o qué? Toma. Quería cenar. Vale. El sistema de combate podría ser un poquito mejor. La verdad. Escucha. Hacha de mano, no. El hacha de mano, ¿cómo es así, eh? Con guijarros. Se me ha roto. Es que, tío, te rodean. De verdad, ¿eh? Lo de la energía es un coñazo. Es que lo de la energía es un coñazo, os lo digo. No puedo golpear con él. No tengo más armas. No pensé que se me fuese a agotar tan rápido el mazo y tal. Eh, escuché un monete, ¿eh? ¡Joder! Vale, dos, yo te he metido, crack. Vale, buena. Un coco. Me viene bien el coco. Pero, hijo. Vale. Menos mal que me traje comida, ¿eh? Vale. Completado. Hay un montón de cofres aquí. ¿Esto qué es? Una antorcha, huesos. Más huesos y herramientas. Arco. Arco. Arco y flechas. Mono domado. Y esto es elegir receta. ¿What? Lanza de viento. Una lanza legendaria. Este objeto se puede reparar. Gema de laberinto. Pico de tierra. Pico de hielo. Pico de tierra. Espada de hielo. Lanza. Hacha. Ah, vale. Aquí es para craftear, ¿no? Pero no tengo nada de esto. No tengo nada de lo que me piden. No tengo ninguna gema ni nada de eso. Ah, vale. O sea, hemos limpiado la mazmorra simplemente pues para tener acceso a lo que hay que hacer aquí. Arco y flechas. ¿Cuántas flechas tengo? Cancela, 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 cancela. Vale. Ah, pues mira. Nos vamos con un monete. Está bien, ¿eh? Mira, había un tocón ahí. Carne. Oye, pues ni tan mal, tío. Ni tan mal con el monete. Algo es algo. Y esto, ¿cómo lo puedo recolectar si no tengo para recolectar nada? Podría haberme llevado los tocones que estaban abajo y poder recolectar esto. Pero aquí no hay nada, ¿no? Piedra. Mira, otro mono. Quiere comida. Ah, al final me hago una legión de monos. ¿Otro mono? Vale. Otro que quiere comida. Tengo que traerles dos cuencos de comida a estos. Vale, pues vamos a la base, gente. Trópico, no sé qué. Todas las vallitas que hay aquí. Y pétalos y de todo, ¿eh? Vallitas. Vallitas aquí también. Bueno, primero vamos a depositar todo. Necesito. Esta hacha está reventada. El arco lo vamos a dejar. El catalejo lo voy a dejar. Hasta encontrarle cierto uso, ¿sabes? Pala. Necesito una hacha nueva. ¿Cómo se hacía la hacha? Banco de trabajo era. Vale, necesito pico, mango y cuerda, ¿no? Dos tocones. He tirado una flecha. Sin querer. Así mejor. Vale, ¿qué hacemos? Me falta esto también, ¿no era? Vale, cuerda y esto. Vale. Y ahora un hacha. Lo construye él. Vaya, pero... Gracias, amigo. Pues... Esta hacha... Supongo que la tiraremos por aquí. Aunque se la puedo dar a él, mono, ¿eh? Vale. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? Seguir explorando. Escúchame, monete. Ah, no, que no tiene... No tiene herramienta multiusos. ¿Le puedo dar herramienta multiusos también? Bueno, va a cocinar un poquito de comida. Y vamos a ir hacia arriba, gente. A ver qué hay. ¿Qué ha pasado? El mundo se ha recargado. ¿Perdón? ¿Eso qué significa? Ah, los... Los minerales y todo. Mira, mira, han vuelto a salir estos, ¿no? A ver. Ah, pues sí, ha sido eso. ¿What? ¿Qué? Qué extraño, tío. Vale, pues escúchame. Eh... Voy a llevarme a este monete. Ah, espérate que tiene... Espérate. Dos cuencos. ¿Cómo hago los dos cuencos? Era con pétalos, vallas y cuencos. Vale, pues necesito cuencos. ¿Tengo cuencos? No. ¿Y qué hacía falta con cuenco? Hojas. Vale, hago un par de cuencos. Bebe. Vale. Ah, que no tiene... Se la ha roto o algo. ¿Hola? Ah, no. Sí que tiene. Pero, ¿es gilipollas o qué? Ah, vale. Es que no había... No había depositado los ítems. Es un poco lío a veces esto, ¿eh? ¿Trabaja? Ahí. Vale. Se pone un poquito lío a veces, ¿eh? No te voy a engañar. Vale, los cuencos. Y necesitamos... Pétalos y vallas. Vale. Es que voy a buscar los monos que me faltan. ¿Falta otro cuenco? ¿Cómo? ¿Me pide dos cuencos? ¿Y mi otro cuenco? Pues si cociné dos cuencos. Ah, lo metí ahí. Soy retrasado mental. Vale. ¡Ey, escucha! ¿Qué haces, bobo? ¿A qué le has dado? Bueno, déjalo ahí. Me encanta el arco, ¿eh? Está bastante OP. Vale. Vamos a por los otros dos monetes. Los puedo utilizar para pelear, ¿eh? Aunque no tengo armas. ¿Podrán pelear sin... Sin armas, los monos? En plan, que tienen mierda la cara y cosas así. No tiene nada. ¿Dónde están los monetes? Ahí hay uno. Ven aquí, bobo. Hombre, coge uno, ¿no? No me cojan los dos. Vale. Por aquí había otro, ¿eh? Y por aquí había otro mono, tío. Bueno, pues nada, no está. ¿Qué es esto? ¿Una cueva? Seca grieta. ¿Qué me ataca? ¿Qué me ataca? ¿Qué me ataca? ¿Pero vais a hacer algo? No tiene herramientas para pelear, ¿no? Ah, aquí tengo que entrar con una antorcha. Aquí debería entrar yo con una antorcha, gente. No veo un carajo, ¿eh? Ah, es como un pasadizo. Es como un pasadizo. ¿Ey? ¿Hay una trampilla ahí? ¿La trampilla del DVD? No. ¡Ay, qué he hecho! Ah. Me ha pa'l tesoro completado. Estandarte de simio. Se puede vender... Anotación de diario. Vale. Ah, mira. Parte 1, 3 y 4. Bueno, yo lo dejo aquí por si lo queréis leer. Le dais pausa. Parte 1. Parte 3. Parte 4. Nos falta la parte 2. Era esto, ¿no? Sí, era esto. Tesoro enterrado. Tesoro enterrado. Activadores por presión. Vale, por aquí no hay nada más, ¿no? Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué seguir explorando la isla? Pero es muy grande, tío. Bueno, muy grande tampoco es, ¿eh? Tampoco es muy grande, ¿eh? No te creas. Avanzada, negro colmillo. Ah, no, hombre, tío. ¿Me dejas pasar, por favor? Hermano, no quiero un arma para pelear. Vale, puedo entrar aquí. Aquí no hay nada, creo. Aquí no parece haber nada. Escucho... Vale, ya sé, escucho pasos. Hay un... Un bobo ahí. Fallado. Fallado. ¡Toma! Sí, Jesucristo, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? Eh, aquí hay que desenterrar algo, creo, ¿eh? Aquí. Mira. Let's go. Abre. Otro arco. Venga, bobo, aléjate de aquí. ¡Ay, Dios mío! Vale, muerto. ¿Por qué no les hago daño, tío? ¿Alguien lo entiende por qué no les hago daño? Curar monos. No le hago nada. No entiendo por qué no le hago nada, ¿eh? No le entiendo. ¿Estará bugueado? Igual es un bug, ¿eh? Otro tesoro. Recoger madera. ¿Cómo que madera? Eso parece un hueso. Más bien... Garrote de hueso. Vale, tal cual. Me comeré esto. Otra vez. ¡Qué pesado eres! ¿Qué es eso? Necesito cosas y tienes... Vale. Ahí ya está. Y ahora es súper fácil. Mira, toma. Ven, anda. Toma, el mono me ayuda, ¿no? Hay un montón de carne. Arco con flechas. Tengo un montón de arco con flechas ya. El mono me ayudará a pelear ahora, ¿no? Otra mazmorra. Cuerdas, palas. Sentarse. ¿Me lo puedo llevar? Foto de novia. Una tosión del diario. Se puede vender, se puede vender. Hay un montón de cosas, tío. ¡Mira el mono! ¡Mira el mono! ¡Mira el mono! Vale, vaya murfeada hemos hecho. Me va para el tesoro el diario. Vale. Espérate, las alas las voy a dejar por aquí. ¿Qué quieres? ¿Eso qué es? Parece unas raspas de pescado, ¿no? Sí, parecen como raspas de pescado. Hostia, ese es enorme, ¿no? Ah, no, es igual de grande que siempre. Me falta un mono, se me ha ido un mono. ¿Intentamos la mazmorra? Porque había otro. Mira, hay otro aquí. ¿Y tú qué quieres? A ver, un cuenco. Nos piden cosas muy complicadas, por lo que veo, ¿eh? Antorcha. La isla no parece muy grande, ¿eh? Espacio a buscar. ¿Tú tendes a Bali? Me tendrías que dar todo eso al mercader. Por favor, quiero pasar. Tú tienes el demonio completado. El de la pelea, ¿no? Hacha frágil. Mira, un hacha... Bien. ¿Y esto es? Noma decorativo. Una chita. Muy bien. ¿Y esto? ¿Esto es un avión caído? Mira el mono, como es murfea. Bueno, el mono se lo explica, ¿eh? A los murciélagos que funcionamos. Espérate, que tengo que ir al... Vamos al comerciante. Hay muchas cosas para recoger y vender, pero no tengo yo tanto espacio. Eh, otro goblin. Vamos a por él. Toma. Asqueroso. El mono tanquea, que flipas, tío. Ja, 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 ja. A ver. Le puedo vender el tótem, ¿no? Cinco monedas de mierda. ¿Y tú qué me das a mí? Un garrote de hueso. Esto es Dios, ¿eh? Pico frágil. ¿Y las llaves estas? Porque no las puedo coger. Vale, me llevo el pico. Tengo un montón de arcos. Comida. Mira, 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 mira todo lo que hay aquí. Foto de la novia. Otra foto de la novia. A ver. No tengo nada nuevo que construir. Está todo bloqueado. Me imagino que se desbloqueará en la versión final del juego, ¿no? Qué poco. Mira, me queda esta zona sin explorar. Y me queda por aquí también sin explorar. Mima, 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 mima. Voy a desmurfear. Otra mazmorra. Joder, está lleno de mazmorras esto. Otro tótem que me pide barro. La limpifresca. Lo único que me molesta es al caminar, tío. Todo te molesta. Mira, todo te interrumpe, ¿sabes? Todo te bloquea el paso. Botellas. Buscas barro o arena. Usa una pala cuando estés en un... Vale. Ah, pues mira, perfecto. ¿Dónde está la pala? No, pero esto es arena. Quiero es barro. A ver. Vale. Esto es barro, ¿no? Vale. ¿Qué me ha dado? Creo que está detrás de este y no lo veo. Un momento, gente. Creo que está aquí. O sea, detrás del árbol este. Sí, ahí está. Aquí. Va para tesoro completado. Y... Una chita. Bien. El mono tiene arma, ¿no? Cambiar objetos. Vale, sí. Los espeluznantes salones iracundos. Hay nombre, tío. Bueno, ¿y por dónde es? Espeluznante y todo lo que tú quieras, pero no hay camino. Ah, coño. Estoy retrasado. Por aquí arriba nada, ¿no? Eh, mono, es tu trabajo. Lo que es murfear el mono, tío. Lo que es murfear el mono. De locos, ¿eh? Será completada. Lo que es murfear el mono, tío. Y sube de nivel el charly, ¿sabes? Mira, otro mono al que le vamos a dar... Un hacha, ¿vale? Para que aprenda a pelear. Ah, no. Si ya terminamos la mazmorra. Ya está terminada. Recetas. No pienso lo mismo. Las gemas estas. Que no sabemos lo que son. Nada, no, vamos. Vamos a llevarnos la carne. No, el ala no. ¿Cómo se consiguen los diamantes esos, tío? Que te piden la receta. Para el arma legendaria. No tengo ni idea. Otro monete. Mira, un cofre. Bueno, ¿puedo pasar, por favor? Ahora, gracias. Garrote de hueso. Mira, pecesillos. ¿Cómo se podrá pescar aquí en este juego? ¿Me puedo ahogar? No, no puedo ir más allá. ¿Cómo se pescará? Bueno, ya lo sé, con una caña de pescar. ¿Pero cómo haremos la caña de pescar? Porque nadie me ha enseñado a mí cómo hacer una caña de pescar. Este monete es Jesucristo, ¿eh? Ah, ya está. Hemos terminado la isla, ¿no? Solo queda esto, pero aquí no habrá nada. Nos queda una mazmorra. Pero es que ya no podemos construir nada. Si os fijáis. O sea, ya no tengo nada para desbloquear. Vale, la mesa. Pero la mesa no desbloquea nada. Pared de paja. Baldosas. Pero ya no puedo desbloquear nada, ¿eh? Habrá que esperar que salga el juego completo, supongo. Qué van a susurrantes. Joder, qué cantidad tan brutal de murciélagos, tío. Cuánta comida, ¿no? Escucha, y la comida... ¿Me la puedo comer así, tal cual? No, hay que cocinarla. La comida hay que cocinarla. Lo que mete el mono, chaval. ¡Ay, qué me ha dado! Flechas frágiles. Flechas frágiles. Claro, son para el arco, el que cogimos antes. Mira el mono, mira el mono como se los explica. Voy a estar. Voy a estar ya, gente. Cuando entras en una partida multijugador, solo puedes llevar 5 de tus amigos monos. Eso es bueno saberlo. Hostia, este cofre es duro, ¿no? No sé, no me dan la gema esa. Eso sí, de dinero tengo una barbaridad. ¿Ves? Otra vez esto. Pues nada. Pues creo que hemos terminado todo lo que tiene que ofrecer la demo. A ver, entiendo que no se puede hacer más. Es una simple demo. Está divertido, ¿eh? Pero me habría gustado profundizar un poquito más. Vámonos a nuestra casita. ¿Puedo enseñar a los monos a matar conejos? A ver. Espérate. A ver. No, le enseño a combatir, pero no específicamente a matar conejos. A ver, a ver, a ver. ¡Mira el mono disparando con la flecha! ¡Me cago en! Está rotísimo. Míralos. Están rotísimos los cabrones, ¿eh? Ahí no se puede explorar porque... Bueno, no se puede, puto. Ya está. ¿Se puede pasar por aquí dentro? A ver. Va, no hay nada. Ni siquiera un pasadizo o algo, ¿no? Eh, los monos como luchadores son Jesús, ¿eh? Porque además yo me llevo el agro. Y ellos revientan. Pero bueno. A ver. Todo guijarros y cosas, ¿no? Vale. Herva alta. Aquí tenemos un mono. Perdido de la mano de Dios. ¿Por qué no puedo entrar ahí? No puedo entrar. No puedo pasar por ahí. ¿What? ¿Dónde estoy? Vale, por ahí no se puede pasar. Ay, tío. Es que todo te estorba. Deberías poder atravesar estos matorrales, ¿eh? Estos arbustos de vallas. Deberías poder atravesarlos. Mira, 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 mira los monos. Son Dios. Los monos son Dios. Vale, chicos, pues lo dejamos por aquí. Creo que no tenemos nada más que hacer en la beta, ¿no? O sea, no podemos crear una balsa para buscar otras islas. Creo que no hay nada más que explorar. Porque por aquí ya completamos todo. Hemos limpiado las dos mazmorras. ¿What? ¿Y este que está tan lejos? Ah, solo usé yo. Es verdad. Espero que os haya gustado. Cuando salga el juego completo, si queréis una serie, pues dejad un buen like. Decidmelo en los comentarios. Y nos vemos, chaito. Gracias. Gracias.